Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo una receta deliciosa, vamos a hacer mousse de chocolate con tres ingredientes y solo dos pasos, así que no se despeguen porque esto va a estar delicioso. Empezamos poniendo la crema de leche a fuego medio hasta que hierva, bajamos del fuego e incorporamos inmediatamente al chocolate junto con el dulce de leche, mezclamos con un batidor manual hasta que todos los ingredientes homogeneicen y no veamos nada grumos de chocolate. Agregamos el resto de la crema de leche que teníamos previamente fría, ya que esto ayuda a bajar la temperatura del mousse, incorporamos muy bien con espátula y ponemos en una placa con papel de cocina transparente para dejar enfriar. Llevamos a la nevera por una hora aproximadamente hasta que la mezcla esté totalmente fría, nunca congelen esta mezcla de mousse ya que cuando la pongan a batir podría cortarse. Pasamos la mezcla a un bowl y batimos a velocidad media hasta que la crema cambie un poco su color y se vea esponjosa, deben tener muchísimo cuidado de no batirla en exceso para evitar que se les corte, solo deben batirla hasta que se vea cremosa. Recuerden que siempre que hagan esta preparación, la crema debe estar fría antes de batirla, si no está fría entonces también se podría cortar. Ponemos en la base de los vasitos galletas Oreo triturada y mousse. Decoramos con chantilly al gusto y figuras de cobertura de chocolate, en este caso usaré también merengues para las decoraciones, a mí me encantan los merengues ya que duran muchísimo y los pueden conservar hasta por tres meses después de haberlos preparado. Les recomiendo ver mi vídeo de merengue suizo y decoraciones con cobertura. Espero que les haya gustado bastante la preparación de hoy para que se animen a hacerla porque es facilísima. Recuerden suscribirse a este canal que es Juliana Postres y activar la campanita para que cada que yo publique un vídeo nuevo, a ustedes les llegue la notificación. Recuerden también sígueme en el Instagram que es Juliana Postres y en el Facebook que es Juliana Álvaro Postres. Así que nos vemos en un próximo vídeo y espero que practiquen bastante. ¡Vamos a hacer! ¡No! ¡Vamos a preparar! ¡Y dos pasos! Así que vamos a ir a ver... ¡No! ¡Ay, señor! ¡Otra vez! ¡Vamos a hacer un nuevo vídeo! ¡Hoy no!